Una de las novelas más importantes con las que se abre el siglo XX en América Latina es La vorágine, que ubicó en 1924, del colombiano José Eustacio Rivera. Novela compleja y absolutamente tramada en esta pugna fundante que va más allá de lo meramente literario y que se abre hacia los problemas de la historia nacional. La novela se organiza poéticamente como el espacio donde se da el enfrentamiento entre el lenguaje literario convencional en voz del narrador personaje Arturo Cova, poeta exaltado, romántico, teatral, que a pesar suyo defiende a los últimos círculos del infierno de la selva, donde se enfrenta a una experiencia tremenda que no puede ser duquerida ni relatada en el lenguaje del lirismo convencional romántico que le ha servido para expresar sus arrobos individuales, por los que tiene que ceder la voz una y otra vez a otros personajes más aptos para explicar la desgracia de los hombres esclavizados en las profundidades de la selva amazónica, víctimas de la codicia inhumana de las transnacionales que los condena agonizar perdidos en la selva, buscando traerle a los árboles el cauce. Se le llamaba el oro blanco en esa época. La novela hace estallar en su interior la convención literaria antigua y ha de buscar los cauces de la expresión popular de que no alcanza el registro poético para expresar la verdadera dimensión de la catástrofe. Niños que trabajan hace seis años y aparecen bebiendo aún el mañoto del primer mes. Niños creerán deudas enormes procedentes del padre que les mataron, de la madre que les forzaron, hasta de las hermanas que les violaron y que no cubrirán en toda su vida porque cuando conozcan la pubertad los todos los gastos de su niñez les darán medio siglo de esclavitud. Pero este tono de franca denuncia de lo que ha significado la entrega de los bienes nacionales al capital transnacional está atravesado por la pugna de los lenguajes artísticos central en el debate de la modernidad. La realidad se impone con su carga de violencia y su caudal de injusticia a los sueños utópicos y de redención que se levantaron por los sueños del romanticismo.